Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sheila Carrasco, cantante y vocal coach. Volvemos, volvemos al canal, volvemos al canal con Pedro Infante. Pedro Infante y una de las canciones que me habéis pedido, Cuando el destino, que sale con el piporro. Así que vamos a verlo, ¿de acuerdo? Estamos muy metidos ahora últimamente en los videos y música, como que música muy mala. Y es que me gusta muchas veces a mí recordar este tipo de canciones y este tipo de artistazos y este tipo de cantantes. Porque para mí Pedro Infante, ya sabéis que tiene una lista de reproducción en el canal, es especial. Para mí es con la única persona que yo le sería infiel a mi marido, con Pedro Infante, o sea, está claro. Pero va a ser que mi marido ha tenido muy buena suerte para saber que Pedro Infante ya no estaba entre nosotros y que no puedo serle infiel. Pero sería, 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 sí, 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 no. Mucha gente yo creo que también piensa lo mismo que yo, muchas chicas piensan lo mismo que yo. Pero lo compartimos, no pasa nada, no hay ningún problema, ¿vale? Venga, vamos a empezar con el video Pedro Infante, Cuando el destino. Vamos allá. Pues fíjate nomás que ya lo tengo aquí. Es el piporro, el piporro, el piporro, es el piporro. Ya sabéis que para no tener problemas con derechos de autor, tengo que poner así la pantalla en croma, ¿de acuerdo? Y tengo que ir parando el video cada ciertos segundos, porque si no me lo bloquean. Y trabajar gratis, pues como que no le gusta a nadie, ¿verdad? Seguimos con Pedro Infante en el canal. Siempre ha estado Pedro Infante en el canal muy presente, pero la verdad es que como hemos estado muchísimo metidos, que si los Juegos Olímpicos, que si no sé qué, no sé cuántos, que si cantantes que no cantan, que si no sé qué, pues evidentemente hay que dejarle el hueco a Pedro Infante en esta ocasión. Vamos a empezar, ¿de acuerdo? Recuerda, si te gusta esta clase de reacción, apóyame con un like, pero enorme. Suscríbete al canal, eso sí, porque si no, no hacemos nada. Y regálame un like, que es gratuito también. Y sobre todo puedes comentar qué es lo que te parece Pedro Infante, de qué es lo que te pareció en su momento, o qué es lo que te transmite esta canción, o dónde te transporta esta canción, o qué es lo que te hace sentir esta canción, ¿de acuerdo? Venga, yo voy a ser la primera vez que la voy a escuchar. He visto al principio y ya he dicho, pues evidentemente es el piporro, ¿verdad? Pero vamos a empezar, ¿vale? A ver qué de guapo sale nuestro Pedro Infante. No seas de ingrato, el piporro. La manera que tiene de hablar el piporro también es muy gracioso, es muy cómico. Es de un estado, no recuerdo ahora, me lo dejasteis en comentarios, y no recuerdo cómo exactamente los de ese estado hablan así, o sea, hablan así. Me parece como que un acento como que muy bonito, o sea, es muy bonito. A la vez, evidentemente, también es muy gracioso. Hay muchos mexicanos que también le gustan mi acento, ¿verdad? Dicen que también es muy gracioso, que es muy bonito. Pero sí, en cada estado, pues evidentemente se habla de diferente manera, ¿no? Mira, aquí traigo la música. Vengo a revivirte el alma. Vengo a revivirte el alma. Ay, la cara de mi Pedro Infante, que te como la cara entera. Yo no sé por qué tienen que grabar y tienen que sacar siempre a Pedro Infante en una cantina. ¿Por qué? O sea, ¿por qué si no bebía? O sea, ni bebía ni fumaba. ¿Por qué? No vengo a pedirte amores. Ya no quiero tu cariño. Si una vez te amé en la vida, no lo vuelvas a decir. Eso digo yo. Ay, Dios mío, por el amor de Dios. Si es que cada... Me dan calores, literal. O sea, me dan calores. Voy a poner el ventilador. Voy a poner el ventilador porque me dan calores. O sea, no puede ser. No puede ser. Lo que me pasa con Pedro Infante no creo que sea muy normal. ¿Vale? O sea, me dan calores, literal. Me dan calores. De solo escucharle la voz que tiene. Esa voz que tiene tan característica de él. Es un poquito engolada esa voz. O sea, le hace como que engolar un poquito la voz en según qué casos. Y luego también la proyecta mucho en la cavidad nasal. Utiliza un poquito de tuan también con unas cuerdas vocales bastante gruesas. ¿No? Me contaron tus amigas que te encuentras muy solita. Que maldices a tu suerte porque piensas mucho en mí. Es que Pedro Infante cada vez que lo vemos en el canal, a mí se me caen las bragas. Y con perdón, o sea, no manches. O sea, no manches. No puede ser. O sea, no puede ser. O sea, voy a poner aquí atrás un póster aquí de Pedro Infante. Me voy a poner un póster así de grande. Así, así de grandote me voy a poner un póster. Un póster de Pedro Infante. Me encanta. Es que no sé por qué. No sé por qué me transmite este Pedro Infante. Me transmite. Ay, Dios. Es por eso que he venido a reírme de tu pena. Yo que a Dios le había pedido que te hundiera más que a mí. Ese vibrato característico de Pedro Infante es muy de él. O sea, no vais a encontrar ese vibrato en ningún otro cantante. Por mucho, por mucho que lo queráis encontrar. Han salido personas que no imitan a Pedro Infante. Que la voz es muy parecida a Pedro Infante. Humberto, por ejemplo. Tenemos en el canal una reacción de él. Tenemos una charla también con él, Humberto. Y la verdad es que es idéntico. Idéntico, chicos. Idéntico. O sea, idéntico a la hora de cantar. O sea, es idéntico. Tiene esa facilidad de abrir las cuerdas vocales. Es de abrir las cuerdas vocales de una manera que proyecta muy bien la voz. Como Pedro Infante también hacía. Y ese vibrato también muy característico. Muy tuan. O sea, muy... Dios me ha dado ese capricho. Y he venido a verte hundida. Para hacerte yo en la vida. Como tú me hiciste a mí. Habéis visto que ni siquiera se le nota lo más mínimo. Nada. Porque estas canciones son en vivo. O sea, estas canciones las cantabas ahí. Por eso están también ahí los mariachi. O sea, también está el mariachi ahí. Que por eso también es súper difícil cantar esas canciones en vivo con mariachi. Y no tener ningún efecto en la voz. No tenía ningún efecto en la voz. No le ponían. Porque si os fijáis, tendría un micrófono de ambiente que es el que recogía la voz. Pero no tiene un micrófono de mano que digas. Vamos a ponerle un poco de reverb. Un poco de compresión. Un poco de tal. O sea, no tenía nada. O sea, es un micrófono de ambiente el que está recogiendo su voz. Y no tiene ningún efecto en la voz. Es que no sé qué me pasa con Pedro Infante, la verdad. No lo sé. No sé qué me pasa. O sea, dejarme si a las chicas también les pasa lo mismo. O sea, bueno, y a los chicos a lo mejor también les pasará alguno. Oye, que también puede. Pero dejarme, por favor, en comentarios si os pasa también lo mismo. Que se os caen los gallumbos cuando veis a Pedro Infante. Por lo menos a mí se me caen las bravas cuando veo a Pedro Infante. Y perdón por la expresión. Pero es que, de verdad, o sea, es que es... No sé. Era un hombre súper mega completo. Tenía todo. Todo, todo, todo tenía. Todo, todo. Ay, qué bonita es la venganza. Cuando Dios nos la concede. Yo sabía que en la revancha te tenía que hacer perder. Perder. No se le nota nada más mínimo el vibrato. O sea, no se le nota nada el vibrato. Nada. Pero sí que lo hace, evidentemente. Sí que lo hace. ¿Veis que no tiene ningún efecto en la voz? No tiene ningún efecto. No tiene ecualizada la voz para nada. Porque con un micrófono de ambiente, pues evidentemente recoge lo que viene siendo el mariachi, lo que viene siendo su voz, lo que viene siendo el ajetreo de la gente hablando detrás. O sea, va recogiendo todo eso el micrófono de ambiente. Pero un micrófono para él, expresamente para él, no tienen. No tiene. O sea, no tiene. No tiene. ¿Cómo canta así? No lo entiendo. Ahí te dejo mi desprecio. Yo que tanto te adoraba. Pa' que veas cuál es el precio en las leyes del querer. Lo he pillado ahí. Lo he pillado ahí. Pero no, 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 no manches. O sea, no manches. Él podía interpretar. Podía cantar. Podría hacer cualquier cosa. O sea, puede hacer cualquier cosa. Ay, me amarán cuando pueda, aunque al cabo no voy de pieza. ¡Eso! Cosas de aquí. Ah, cosas de aquí. Ya lo ves como el destino. Todo cobra y nada olvida. Está cabreado, ¿eh? Está cabreado, está enfadao. Está enfadao. Está hablando y cantando con un rencor bastante majo, ¿eh? Está ahí el colega poniendo el grito en el cielo. Ya lo ves como el cariño nos arrastra y nos humilla. Qué bonita es la venganza cuando Dios nos la concede. Yo sabía que en la revancha te tenía que hacer perder. Mal de amores se le llama esto, ¿eh? Yo creo, ¿eh? Mal de amores. Seguro. No, o sea, sí, sí, seguro. Seguro, seguro. No, pues ya lo ha dicho el piporro. Cosas del qué. Cosas de aquí. Cosas del corazón. Cosas de aquí. Ahí te dejo mi desprecio. Yo que tanto te he adorado. A que veas cuál es el precio en las leyes del querer. Mira que he visto muchísimas películas de Pedro Infante. No sé qué película es esta, ¿vale? No sé qué película es. Debe de ser evidentemente de una película, pero no sé de qué película es. Y he visto muchísimas películas de Pedro Infante. Muchísimas. Págalo a los muchachos y que me traigan otra botella. Otra botella. Págalo a los muchachos y que me traigan otra botella. Qué geniales, qué geniales. Yo no sé qué me pasa con Pedro Infante que adoro, adoro. O sea, lo adoro. Os puedo jurar y perjurar de que yo, estando en España, no tenía conocimiento de Pedro Infante hasta que me lo pedisteis en el canal. O sea, yo conozco a Pedro Infante de hace aproximadamente unos tres años, más o menos. Unos tres años aproximadamente. Pero en España no tenía conocimiento de él. ¿Qué me estoy perdiendo? O sea, ¿qué me he perdido? ¿Qué me he perdido, señores? De todo. Me he perdido de todo. De todo. En México siempre hay cosas, vamos, que son extraordinarias. No, es que no. No puede ser. No puede ser Pedro Infante para mí. Tenía todo. Tenía un carisma brutal con la cámara. La cámara le quería. O sea, la cámara le quería. Era brutal. O sea, le quería la cámara. Y esa sonrisa de picarón que tenía. Y esa... Ay, no, manches. O sea, son muchas cosas. Es un cúmulo de cosas que es el hombre perfecto. O sea, el hombre perfecto. Era el hombre perfecto. Evidentemente. Ahora es mi marido, ¿verdad? Pero anteriormente era el hombre perfecto. Antes de conocer a mi marido era el perfecto. Amores, hasta aquí la reacción de hoy. Hasta aquí el análisis de hoy. Os mando un besazo muy grande desde Guadalajara, desde Jalisco. Os quiero mil. Gracias por estar siempre conmigo de la mano. Gracias por no soltarme nunca. Recuerda, si te gusta, suscríbete al canal. Déjame un like. Qué gratuito. De verdad, lo prometo. Y coméntame abajo, ¿vale? Chao. Soy de arrasar. Soy de arrasar.